No acuda a charlatanes y seroterapeutas, por muy simpáticos que le parezcan. Su vida y la de los suyos podría correr serio peligro. Según un estudio que acaba de aparecer en la prestigiosa revista Hama Oncology, llevado a cabo por expertos de la Universidad de Columbia, las sedoterapias alejan a los pacientes del tratamiento del cáncer. Creer en remedios milagrosos, que en el mejor de los casos son tan inocuos como en efectivos, puede provocar que un paciente con cáncer deje un tratamiento médico, por lo que, en ese preciso momento, la sedoterapia dejará de ser inocua. El estudio se ha llevado a cabo con 685 enfermas de cáncer de mama. Se analizaron las posibles prácticas alternativas que muchas de estas mujeres utilizaban. Dichas prácticas iban desde complementos dietéticos, plantas, acupuntura, o incluso la meditación, como el yoga o el reiki. Estas mujeres fueron mucho más vulnerables al efecto fatal del cáncer. Las isoflavonas pertenecen a la familia química de los polifenoles, y su metabolismo requiere de la acción de ciertas poblaciones de la microbiota intestinal. Según dicha población microbiana, el proceso metabólico de las isoflavonas puede ir en una dirección o en otra. Por ejemplo, en el caso de la isoflavona denominada daiceína, su procesamiento puede desembocar en un derivado con actividad estrogénica. Científicos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación y la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con otras instituciones, han examinado cómo la suplementación continuada con isoflavonas de soja puede mejorar el metabolismo intestinal de mujeres posmenopáusicas. En dicho estudio, publicado en el Journal of Agriculture and Food Chemistry, se determinó el contenido de isoflavonas y otros metabolitos fenólicos en las heces de 17 mujeres climatéricas, concluyéndose que el tratamiento con isoflavonas de soja aumentó la excreción de derivados de los ácidos grasos de cadena corta, como el acético y propiónico, sugiriéndose un incremento de los procesos fermentativos en el intestino, algo considerado como saludable y beneficioso. Aunque cada vez antes recurrimos a la leche de la vaca, todos coincidimos en las ventajas de la lactancia materna. Según un estudio publicado en Trends y Biochemical Science, realizado en el Instituto de Fisiología de la Universidad de Zurich, la leche humana es muy distinta a la del resto de mamíferos. Millones de años de evolución con nuestra microbiota hacen que su composición varíe, primero para asegurar el crecimiento bacteriano, después para aportarnos los nutrientes que necesitamos durante el desarrollo. El estudio señala que la composición de azúcares de la leche materna de nuestra especie, al menos al principio, cuenta con más de 200 tipos de moléculas distintas. Esta composición hace crecer a la flora más reacia. No en vano, esta microbiota nos protege de bacterias patógenas y nos ayuda con la digestión y asimilación de algunos compuestos. A partir del primer mes, poco a poco, la composición láctea va cambiando, enriqueciéndose en grasas y proteínas. Si lo extraño es que podamos sobrevivir solo con la leche de vaca. Para Madrid Más Det y UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. Más Det y UNED Televisión